Amor, tu sabes que te quiero con toda el alma Te dejo libre el camino para que seas feliz No tienes que seguir sufriendo aquí a mi lado Anoche sin quererte sorprendí llorando Sin que te dieras cuenta de oír rogarle al cielo Que te diera valor para decirme adiós Quisiste darme amor y no te enamoraste Te debo agradecer que al menos lo intentaste Y no te voy a detener porque sería absurdo y cruel Así que vete ahora y aunque sé que sufriré Rezaré para que donde vayas alguien llene tus ojos de amor Que te den lo que en mí no encontraste que tus noches tardan de pasión Rezaré para que me recuerdes que me lleves en tu corazón Y cada vez que escuches un te quiero Pienses que puedo ser yo Rezaré para que donde vayas alguien llene tus ojos de amor Que te den lo que en mí no encontraste que tus noches ardan de pasión Rezaré para que me recuerdes que me lleves en tu corazón Y cada vez que escuches un te quiero Pienses que puedo ser yo Rezaré para que nunca sufras pues mereces ser feliz Este adiós sé que soportaré porque sé que también Tú rezarás por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!